...de noticias con Mónica Delta, Fernando Carvallo y Carlos Villarreal. Queremos recordar a los amigos de RPP que hoy a las 9 y 30 de la mañana puede usted seguir las audiencias públicas del Jurado Nacional de Elecciones en nuestra página web rpp.pe, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook, facebook.com slash rppnoticias. Así que, todas las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones. Fernando. Sí, ahora podemos darle la palabra al embajador que acaba de ser retirado, Harold Forsyth, por límite de edad, después de haberse desempeñado varios años como embajador en Japón pero antes ha estado en otros lugares, de manera que su experiencia es vasta incluido los Estados Unidos y con conocimiento de la OEA. El embajador Forsyth ya tuvo un periodo en que recuperó el uso libre de su palabra como ciudadano porque fue expulsado del Servicio Diplomático el año 92 por Alberto Fujimori y supimos lo que hizo con esa palabra libre que adquirió durante esos años antes de reincorporarse. Incluso fue congresista. De manera que lo saludamos, le damos nuestra bienvenida aquí a RPP y al Club de los Jóvenes Jubilados y queremos conocer un poco hacia qué se orienta ahora que ya no representa al Perú en el extranjero sino que representará sin duda las ideas y los valores por los que ha militado siempre. Muy buenos días, señor Harold Forsyth. Buenos días, Fernando, y gracias por esa presentación tan generosa. Efectivamente, como millones de peruanos, muy preocupados con lo que ocurre en el Perú pero con la esperanza concreta de que muy pronto saldremos de todo este hoyo y encauzaremos al Perú por el proceso adecuado de una organización democrática con pleno respeto a los derechos humanos. Estamos a 30 días de un cambio de gobierno y naturalmente nos preocupa, nos preocupa mucho que hasta ahora vivamos en medio de una tensión a raíz del último proceso electoral. Salir del hoyo, dice usted, salir del hoyo. ¿Cuál es el camino para salir del hoyo? Usted ha usado la bella metáfora, estamos necesitando salir del hoyo en el que nos hallamos. ¿Cuál es el camino para salir del hoyo? ¿Qué pasos cree usted que deben darse para salir de este hoyo con el que me imagino que se refiere a la incertidumbre y la polarización exacerbada? Como en todas partes del mundo, considerar que un proceso electoral, una vez que termina, debe significar también el fin de la división y la unión en torno a las autoridades legítimamente elegidas. Y como en todas partes del mundo, salir del hoyo significa que haya un pronunciamiento final por parte de la autoridad electoral. En el caso del Perú, el jurado nacional de elecciones. Y esperemos por el bien de todos que esto ocurra pronto. He sido observador electoral en el pasado, en las elecciones de México, en Guatemala, en Nicaragua, dos veces en Colombia, y en las últimas elecciones de Estados Unidos, en el año 2016. Y en todas estas oportunidades... Penúltimas, penúltimas, penúltimas. Las penúltimas, las del año 2016, efectivamente. Tienes razón. Y en todas estas oportunidades lo que he podido comprobar es que los observadores trabajamos sobre la base de un protocolo establecido. No actuamos con libertad plena de criterio, sino seguimos pautas organizadas previamente por los respectivos comités que se hacen responsables de la misión. Bueno, y debemos señalar que las conclusiones de los observadores electorales en el Perú todas hablan muy bien de la democracia peruana y de la organización del sistema electoral. Esto debería ser motivo de satisfacción para todos, para todos los peruanos. Es un avance significativo. Sí, y señor Forza, cómo está, muy buenos días. Efectivamente, aquí las misiones de observadores han señalado que no ha habido ninguna presunción de irregularidad. En todo caso, las anomalías que pueden ser normales dentro de un proceso electoral. Sin embargo, hay un grupo importante de gente que cree lo contrario y que está incluso, hace muy pocos minutos teníamos al señor Córdoba que está en Washington para solicitar una auditoría internacional. Pero, más allá de eso, usted, además de haber sido un observador, ha estado también, de alguna manera, y de una manera familiar, muy presente en el proceso electoral. Incluso su hijo ha estado conversando últimamente con el señor Pedro Castillo. ¿Qué situación ve usted a partir del 28 de julio? Porque la incertidumbre es una realidad. La polarización también lo es. La afectación de la institucionalidad con las interrogantes y presunciones, digamos, de irregularidades, han dañado esta circunstancia del país. ¿Cómo salir de la misma? Gracias, Mónica. Es normal que en las segundas vueltas, no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, haya resultados muy ajustados. Y tendremos que sacar conclusiones cuando las cosas se calmen. Eso sucede. Hace cinco años también pasó. Hubo un resultado muy ajustado cuando Kuczynski ganó esas elecciones. En esta oportunidad, el tema está trayendo naturalmente consecuencias y está dejando heridas. Sin embargo, eso no debería implicar que se planteen cosas que están completamente fuera de la razonabilidad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, por ejemplo, la denominada auditoría. La auditoría electoral, que podría ser una organización como, por ejemplo, la OEA, es un expediente muy raro, muy inusual. Únicamente puede ser solicitada por la autoridad electoral. Cuando la autoridad electoral, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, comprueba claramente que el proceso acusa falencias o, al mismo tiempo, cuando la misión electoral de observación determina... ¿Cómo ocurrió en Bolivia? ...absolutamente irregulares. En este caso específico, no hay manera de que un gobierno pida una auditoría. Eso está totalmente descartado, ni mucho menos uno de los participantes en la justa electoral que son parte interesada. Porque si no, evidentemente cualquier gobierno podría pedir porque simplemente no le gustó un ganador. El gobierno está obligado a tener una imparcialidad absoluta. La que determina eso es la autoridad electoral. En consecuencia, decir que se trata o que puede haber o que alguien puede plantear una auditoría por parte de la OEA es plantear un hecho imposible. No hay forma de que eso se dé. Y no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. En el caso boliviano... Señor Forza, tenemos que ir a una pausa. Disculpa usted que lo interrumpa ahora que estaba dejando el tono diplomático para entrar al meollo de las cosas. Las cosas que le agradezco. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el ex-político, el ex-diplomático, ex-político también, porque fue congresista y actual ciudadano comprometido e independiente, Harold Forsyth. Carlos Villarreal, estamos con ustedes hoy. Estamos conversando con el embajador Harold Forsyth. Embajador, buenos días. Dos preguntas muy concretas. Justamente usted había hecho ya un adelanto, pero le quería consultar con su experiencia, inclusive como observador electoral, qué tan sólido es el argumento que presenta Fuerza Popular y otros partidos con relación al símil que se hace entre lo que está pasando en el Perú y lo que ha pasado en Bolivia con la intervención en ese momento de la misión de observadores. ¿Y cómo proyecta usted la política exterior de nuestro país en caso de que Pedro Castillo asuma la presidencia de la República, si es proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál va a ser o cuál sería, cree usted, la orientación de esa política exterior en un eventual gobierno de Perú Libre? Gracias, Carlos. El símil que se plantea con Bolivia no tiene una razón de ser. La diferencia muy grande es que en Bolivia un presidente de la República que era Evo Morales era candidato a la presidencia. Y al producirse un apagón informático luego de las elecciones, la misión de observación de la OEA específicamente empezó a sospechar muy seriamente que había un intento de fraude. Naturalmente no conocemos a fondo el detalle, pero eso generó la opción concreta de una auditoría por parte de la OEA, porque la propia misión así lo planteó. En el caso del Perú no es así. Las únicas entidades que pueden plantear auditoría son la misión electoral, propiamente dicha la misión de observación, en este caso la OEA, o la autoridad electoral del país, el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo con la doctrina de la observación internacional, con la doctrina electoral, ninguna parte interesada puede solicitar eso, ni mucho menos un gobierno, porque de lo contrario sería desnaturalizar la independencia absoluta y neutral de los actos electorales. Entonces, eso es lo que no se ha procesado bien en el Perú, no se ha comprendido adecuadamente, que las candidaturas, los candidatos, no pueden plantear ese tipo de quejas, porque existe una precisión específica. La misión de observación puede hacerlo, o puede hacerlo la autoridad electoral, cosa que no ha sucedido en el Perú, y es por eso que no se va a dar esta denominada auditoría, porque las instituciones del caso consideran que el proceso se ha desarrollado adecuadamente. ¿Cómo proyecta la política exterior del país? Muy concreto, nada más, en un eventual gobierno de Pedro Castillo. Bueno, no tengo, no conozco personalmente el detalle del plan de política exterior del señor Pedro Castillo, pero lo que quiero imaginar es que naturalmente seguiremos los grandes lineamientos históricos de la política exterior del Perú, pero al mismo tiempo el presidente de la República es el jefe de la política exterior, y quien asuma la presidencia el 28 de julio tendrá todo el derecho de llevar adelante su propio plan y sus propios proyectos. Todos los peruanos tenemos la obligación de reconstruir la imagen internacional del Perú, que está realmente muy alicaída. Este periodo constitucional deja heridas muy profundas. O sea, se refiere a los últimos cinco años. Exactamente, cuatro presidentes en cinco años, dos congresos, un periodo de elecciones, una situación institucional verdaderamente gravísima. En consecuencia, la imagen del Perú afecta la capacidad de producir política exterior, cosa que no hemos hecho en los últimos cinco años. El Perú no produce política exterior. Y en consecuencia, nuestra presencia en el mundo es una presencia débil y problemática, que se agrava con este tipo de hechos a raíz del proceso electoral. Esperemos que pronto saldremos de esto. Muchas gracias. Hay que precisar, sin embargo, que nuestra política exterior de los últimos tiempos ha estado orientada a la compra de vacunas. Y lo hemos hecho con mucho éxito. Claro, hay muchos otros temas. Pero ese, por lo pronto, me parece que hay que reconocer que ha habido una gran eficacia, pese a las malas circunstancias políticas que estábamos viviendo. Muchas gracias, embajador Jaros. Perdón. Todos reconocemos eso, Fernando. Me alegro mucho, me alegro mucho. Especialmente la neutralidad del gobierno del presidente Cuchinsky, perdón, del presidente Zagasti, que es algo admirable. Y terminar señalando que esta misión de peruanos que está en Washington en este momento, y que son, naturalmente, mis amigos todos ellos, no existe la más mínima posibilidad de que pueda avanzar en este proyecto de impulsar una imposible auditoría. Es más, dudo muchísimo, me atrevo a decir que es imposible que el secretario general de la OEA se reúna con esta misión, porque de acuerdo con la doctrina de la propia OEA, los secretarios generales no reciben candidatos ni partes interesadas en una segunda vuelta. En consecuencia, todos debemos contribuir a dejar atrás esta etapa tan ingrata y avanzar más bien en el hecho de que un gobierno que sea democráticamente elegido pueda organizar una transferencia adecuada de poder. Muchas gracias, señor Jairo Forsit. Constatamos que ha dejado de ser diplomático y que esta última intervención la ha hecho en calidad de ciudadano politizado. Muchas gracias por su presencia en RPP y que tenga una feliz vida de...